Se frenó Blanco, el toque al medio para Quiñón. Quiñón y el centro como viene para Villalba, está habilitado y vale. Y la tiene Villalba, Villalba, ¡mato! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro apareció Mauro Matos para tocar tras el centro del Tito Villalba. Y a los 4 minutos del segundo tiempo, señores, el matadero gana San Lorenzo por 1 a 0 a Nueva Chicago. Apareció el goleador, lo habilitaron, estaba solo, la tuvo que empujar. Este avance de Chicago, el toque vino para Lemus, le va a pegar, ¿o no? Habilitó, atención, a Solignac, buen enganche. Ahí está para darle, era buena, ¿eh? Levantó el remate, había encontrado justo el hueco para rematar, salida para San Lorenzo. El toque claro, la distribución profunda y se hace también el espacio para rematar alto, pero un buen remate de Solignac, buscando las maneras Chicago. Traba Puch, gane Manuel Más, pone Puch, ganó y vale. Y se viene Chicago, pelota para Beldaño. No pudo girar a Beldaño. La toca para Puch, otro enganche bueno de Puch. El centro es mejor, va de Federico. ¡Oh, pero una masita a las manos de Franco! Lo que perdió Chicago. Estaba solo, estaba solo. Miren cómo recibe. Está perfectamente habilitado, vean. El arquero estaba esperando. Pero muy importante para San Lorenzo, que los pone segundos solitos. Sí, seguramente. La verdad que no jugamos como lo queríamos. Es una cancha dura. Pero bueno, hicimos el gol y nos pudimos llevar la victoria. Chicago también metió mucho esfuerzo. En el segundo tiempo los complicó. Sí, complicaron bastante. En el primer tiempo se cerraron muy bien ellos atrás. Gracias a Dios pudimos abrirlo en el segundo tiempo temprano. Empezaron a quedarnos un poco despacio. Y bueno, tuvimos alguna que otra chance para convertirnos. Pudimos, pero bueno, te vuelvo a repetir. Lo importante era llevarnos a nuestros puntos de esta cancha. Y lo pudimos hacer, ¿no? Sí, se lo llevaron. Y lo que es el fútbol, ¿no? Porque no te permite disfrutar mucho de las cosas. Porque la semana que viene tienen otro partido por el campeonato. Pero inmediatamente hay que cambiar el chip y prender velas para ver si pueden seguir en la Libertadores. Sí, la verdad que este semestre es duro para nosotros. Sabíamos que iba a ser así. Sí, pero bueno, trabajamos para eso. Nos mentalizamos partido a partido. Ahora tenemos que disfrutar de este triunfo. Y ya a partir de mañana empezar a pensar en Lanús. Y después se vendrá San Pablo y así sucesivamente. Pero bueno, estamos tranquilos. Soy reiterativo. Eran tres puntos muy importantes para nosotros los de hoy. Y lo pudimos conseguir. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí está, señor. Gracias.